muy bien pues ya era hora de hacer todos estos vídeos en español aquí van a ver qué dice intro intro es significa que este vídeo lo estamos haciendo en español y lo primero quiero darles es una introducción a la plataforma de cursos o sea esta plataforma que estamos utilizando aquí van a estar todos los cursos ok y dentro de acá van a estar varios bonus los bonos que prometía todos los afiliados dentro de aquí vamos a ver diferentes snapshots vamos a ver diferentes digamos grabaciones mensuales estamos cambiando las portadas de todas estas imágenes pero aquí van a ver diferentes webinars por ejemplo entrevistamos a sean a paulson que también trabaja en el nivel y algunos fundadores de diferentes softwares entonces le pueden dar clic aquí y ver las grabaciones está también la subimos entonces tenemos diferentes asociaciones con otros tipos de softwares entonces es muy bueno estar aquí viendo todo lo que existe y por ejemplo aquí tenemos de páginas web que están vendiendo go high level a diferentes empresas y aquí pueden hacer la investigación también tenemos css o sea todo esto que hay algunos que están en inglés algunos están en español está el master generic este es uno de los mejores snapshots que nosotros este creamos tenemos uno en español y aquí les voy a subir el vídeo sobre cómo funciona pero es básicamente el snapshot que utilizamos para todos los clientes entonces aquí hay muchísima información este en este vídeo de tres de fulfillment vamos a subir este un vídeo de cómo funciona coja y level y mis métodos y vamos viendo muchos muchos cursos ok dentro del chat van a ir viendo aquí a diferentes personas que se unen de diferentes países pero esta persona se unió de argentina está de edddd de esta persona es de españa esta persona es de méxico no entonces lo que les recomiendo es que esta plataforma dice academy punto no es de cero puntocom les recomiendo copiar este link irse a su coja y level pues puede ser a coja y level puntocom o como ustedes lo tengan este es el mío el apuntó marketing se van acá a esta parte que dice series agency series no y nos vamos a ir a la parte de snap custom menu links perdón custom menu link y aquí le recomiendo crear un menú de la academy que va a suceder mira entonces aquí lo que tenemos yo ya lo agregue se llama sas academy pero vamos a agregarlo de nuevo vamos a decirle aquí vamos a poner un icono por ejemplo una pizza dice sas academy le ponemos pizza porque suena pizzas entonces es casi igual no y a mí me encantan las pizzas también acá de mi punto punto puntocom le pueden mostrar solamente a la agencia no lo muestren a sus cuentas y también pueden mostrarlo por ejemplo a cuentas en específico no entonces ya veremos bien cómo se utiliza esto pero básicamente ahorita haganlo así de un signo de pizza el título la sasa academy academy academy.com y dan clic en salvar una vez que le den clic acá podrán ver aquí en el menú de la agencia dice sas academy yo ya lo tenía aquí pero cuando le dan clic acá les va a aparecer la academy no apareció a ver déjenme ver por alguna razón no se está conectando está es creo que ya metieron más seguridad entonces los que hay algunas plataformas que no te permiten hacer hay frame dentro de go high level eso se llama y frame que te está apareciendo el la plataforma dentro entonces lo que les recomiendo hacer es digamos esta fue la sasa academy aquí le dimos la opción de open in iframe háganlo abrir en una nueva pestaña no te vamos a dar clic 6 y entonces ya nos va a permitir abrir pero nos va a abrir otra pestaña y ya tendrías la academia aquí ok entonces ese ese problema puede surgir que no se abra dentro de mismo go high level 2 lo pueden abrir en otra pestaña o la otra opción es que lo marquen como un destacado destacado esto es para que no pierdan porque a cada rato vamos a hacer este cursos y muchas veces en el grupo de whatsapp que también aquí está el grupo de whatsapp se pueden unir y también desbloquear más contenido dándole clic a este link y bueno pues básicamente tenemos muchos vídeos que vamos a estar subiendo en la academy y vamos a estar a la hora de que ustedes preguntan algo seguramente ya tenemos un vídeo grabado ok entonces agreguen esto justo justo me un link o simplemente márquenlo como destacado y aquí abajo van a ver diferentes tareas esta tarea es para que ustedes puedan llevar un seguimiento de todo este curso no si ustedes no las quieren completar no pasa nada pero yo no lo recomendaría para que así puedan motivar a otras personas a terminar el curso ahora cuando le den clic aquí en post in channel yo les recomiendo aquí agregar cuánto que ustedes se comprometan a terminar este curso o sea cuando lo van a terminar no es muy largo o sea son máximo una dos horas dos horas invertidas en su negocio yo se los recomiendo que lo que lo hagan es un es lo más básico por eso le pusimos 00 porque nos vamos a ir así del 0 al número 3 y luego ya vamos a ver diferentes estrategias eso es lo más básico que ustedes tienen que aprender 0 1 2 y 3 entonces por favor llenen esto la motivación que tengan de terminar este curso por favor agréganla aquí y también en cuánto tiempo lo terminarían y por favor comprometanse yo creo que tienen que meterse en las comunidades tienen que hacer ejercicios entrenar meterse a las comunidades ahí tenemos el grupo de whatsapp y también intenten mandarme mensaje aquí tenemos una parte que dice support mándenme mensaje cualquier duda que ustedes que tengan y pues hagan el trabajo de entrenar pero también motíven se y vean este la comunidad y nos vemos en los siguientes vídeos y por favor este manden mensajes si necesitan ayuda